Aficionados de Alemania vieron el triunfo de su selección por 1 a 0 ante Francia desde unos confortables sillones instalados en un estadio de Berlín. Ese escenario ubicado en la capital alemana estuvo ambientado como un living, lo cual permitió que los hinchas vivieran el cotejo de cuartos de final como si estuvieran en sus casas. Las tensiones de la instancia definitoria disminuyeron en los aficionados tras el gol de cabeza de Mats Hummels, pero retornaron con fuerza sobre el final del partido cuando Alemania estuvo cerca de aumentar el tanteador pero también de ir a la larga. Después del partido, los hinchas siguieron festejando y salieron a las calles en sus autos con banderas, trompetas y tocando bocina. Con este triunfo Alemania pasó a las semifinales de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Brasil, el seleccionado anfitrión, el próximo martes en San Pablo.